Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Olivastri y bueno, yo tengo yogurtería y quería agradecer el banco de herramientas que nos ayuda para seguir creciendo en la yogurtería. Recibimos una heladera exhibidora, una batidora y una guaflera. Y nosotros participamos en la Chocogesel y bueno, esperemos que sea linda como vienen siendo, ¿no? Mi nombre es Laura Morelli, también pertenezco a FARA, a la Feria Artesanal Regional Artística de Villa Gesell. Y bueno, estamos muy contentos porque a través de estos gazebos más compañeros van a poder participar, ya que como dijeron en la reunión, son dos artesanos por gazebo, así que vamos a ser 16 integrantes de FARA que vamos a poder participar de todas las fiestas, comenzando ahora en la Chocogesel. Cada edición siempre se van sumando más, en la última creo que llegamos a 20. Mi nombre es Cachina Bellido y están por Aima Reganería, Agodo, Eddes y Adas. Queríamos agradecerles, gracias a la gestión de Gustavo y Marcelo, que por el intermedio del banco de herramientas construimos ocho gazebos para poder participar de la fiesta. Gracias. 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 Gracias.